¿Qué es el programa de voluntario de Terreno de Ayuda en Acción? El programa de voluntario de Terreno de Ayuda en Acción es la oportunidad de viajar a terreno como voluntario de la organización, pero de una manera en la que puedes conocer nuestro trabajo íntegramente, el que desarrollamos tanto aquí como allí, pero además convivir con las comunidades con las que compartimos nuestro día a día, con los hombres, mujeres y niños con los que trabajamos, así como con las organizaciones locales. El voluntariado corporativo forma parte de la responsabilidad de la empresa. Cuando una persona viaja al terreno tiene un antes y un después, al final la persona que viaja al terreno se convierte en un embajador perfecto, no solo de tu propia compañía, que mejora todo esto de la reputación, de las cosas que hace tu compañía en acción social, sino que además se convierte en un embajador de la propia organización social con la que ha viajado. Mucha gente que hacía voluntariado durante su época de estudiante y gracias al voluntariado corporativo muchas veces retoman el contacto con el voluntariado. Entender cuáles son las necesidades, las expectativas de la sociedad, vincularlas al interés de nuestros empleados, al impacto que puede tener la empresa en la comunidad donde opera, pues es un elemento que desde luego construye algo fundamental en esta relación. En Ayua en Acción siempre hemos entendido que las empresas son un agente más y que tienen y deben involucrarse también en la construcción de ese mundo mejor. Nosotras llevábamos ya tiempo siendo madrinas. La decisión es quizá el intentar conocer cómo una organización con la que tú colaboras se desarrolla, funciona y efectivamente qué programas están implementando, cómo ayudan a las comunidades allí. También descubrimos el día a día de ellos, lo que cuesta tener agua, lo que cuesta comer, lo que cuesta ir al colegio, todo es esfuerzo, es andar distancias. Me dijo este señor que ellos ponían el trabajo pero que simplemente les faltaban los materiales, es decir, las mangueras para canalizar el agua y que ellos habían hecho una estimación que podría costarle 800 dólares. Y afortunadamente estaba la Actu Campaña, el proyecto este de Ayuda en Acción, rápidamente me informé y la verdad es que en poquísimos días lo habíamos cubierto. Realmente yo como empleada, el hecho de que yo pueda canalizar esta inquietud social que tengo, de que me lo pongan tan fácil, mi propia empresa, a mí personalmente me incrementa el orgullo de pertenecer a esta empresa. Porque nuestros 30 años de experiencia de trabajo en el terreno nos demuestran que cuando las personas en España viajan y conocen nuestro trabajo de primera mano, se involucran de una manera mucho más proactiva, no solo con la organización, sino por esta causa común que tenemos todos de construir un mundo mejor. Tanto particulares como socios, como cualquier persona a título individual, se dirija al blog de voluntariosaterreno.ayudaonaccion.org y allí encontrarán todas las ofertas disponibles para este 2014. En el caso de las empresas es también un proceso muy similar. Lo único que ocurre es que las empresas contactan con nosotros y entonces nosotros intentamos que sus empleados viajen en grupos a terreno también y participen dentro del programa.